Bueno y parece que se la tiene encogida al presidente de la república, los hackers a nivel mundial parece que tienen una fecha específica para dedicársela a Luis Abinader, al candidato Luis Abinader, en una ocasión al candidato a plenas, a secas Luis Abinader y ahora al quien tiene la doble condición, candidato y presidente Luis Abinader. Y digo que tienen esta fecha separada los hackers porque amanecimos hoy con la noticia de que le acaban de hackear la cuenta de ex al presidente Abinader a horas de las elecciones. Ustedes recordarán en el año 2020 al candidato Luis Abinader a horas de las elecciones le hackearon su cuenta también de aquella oportunidad fue la cuenta de WhatsApp, creo. Ustedes recordarán que mala suerte tiene el señor Abinader para estos asuntos. Yo no le creo. Me disculpen, me disculpen, yo no le creo. Miren, Luis Abinader salió el viernes fuera del país, algo totalmente inusual, algo casi insólito para un presidente que se enfrenta a unas elecciones en menos de 48 horas que salga del país. Y el comunicado decía que salía por razones familiares, que iba a la graduación de una de sus hijas en Estados Unidos. Yo no veo a un Mauricio de Bengoichea permitiendo que su candidato salga del país faltando 48 horas para las elecciones. Yo no lo veo. Ni veo a ningún otro asesor aceptando eso, asesor del calibre de Bengoichea, de estos asesores que están allí y que son, pues, el poder detrás del poder. Asesores como Bengoichea, asesores en Estados Unidos como Richard Morris, por ejemplo, cuando manejaba la campaña de Bill Clinton. Yo no me imagino a Bill Clinton saliendo fuera del país 48 horas antes de unas elecciones. Entonces, ¿por qué? Miren, ya nosotros, a través del tiempo, hemos visto cómo los candidatos, faltando eso, 48 horas, 24 horas antes de las elecciones, en el día de, tratan de competir por llamar la atención de los medios de comunicación. Tratan por competir de que su nombre esté en la palestra pública. Y ya sea por el asunto de campaña sucia, por el asunto de denunciar cosas, denunciar fraude, todo eso. Todo eso es una estrategia para mantener el nombre del candidato en la memoria colectiva de la gente que tiene que ir a votar. Entonces, aparentemente aquí, señores, este asunto del hackeo, aparte que me parece que es mentira, me parece también una falta de originalidad, porque se está repitiendo el guión. En el año 2020, este asunto de, me hackearon la cuenta, y no solamente a él, al candidato Binader, sino también al presidente del partido, a Paliza. Entonces, todo para mantenerse en la palestra pública, en esas horas vitales, en esas horas vitales de la elección. Entonces, ¿qué pasa aquí ahora? El presidente sale a Estados Unidos, lo que dice es que sale a un compromiso familiar. Eso también habría, ¿verdad? Que ver, yo dudo todo lo que diga el presidente de la república, y me excusan. Además, creo que el hecho de dudar de lo que diga el presidente de la república, me respalda el mismo historial del presidente de la república. Y no me voy a poner a enumerar aquí las cosas que el presidente de la república ha dicho, que son mentiras. Porque no acabaría, no acabaría hoy. Por eso digo, yo dudo cada cosa que diga el presidente de la república. En fin, es que tuvo que salir del país. Eso sí es una realidad, tuvo que salir del país. Ya sea para la graduación de su hija, o ya sea para otras cosas que no quiso decir. Bien. Eso le plantea un problema a los asesores, porque el presidente de la república, el candidato, mejor dicho, tiene que estar presente aquí. Entonces, ¿qué recurren? No tienen tiempo para idear una idea más original, para mantener al presidente de la república en la palestra pública, aquí, cuando él está afuera. Me hackearon la cuenta. Me hackearon la cuenta. Esta noticia, de que le hackearon la cuenta al candidato presidente Luis Abinader, está en CNN. Ya entienden por dónde voy, ¿no? Es decir, es un acto de publicidad. En plena campaña. Un acto de publicidad al nombre del presidente de la república. Es una noticia que, obviamente, es preocupante, ¿no? Aquí, a los electores, al ciudadano dominicano, le acaban de hackear la cuenta al presidente de la república. ¡Wow! Y eso, o sea, poniendo en entredicho todo el trabajo, supuestamente, que el presidente Luis Abinader ha hecho en materia de ciberseguridad y todo eso, que incluso, dice, esto es para llamar más la atención, ¿no? Y como efecto colateral, pues, se hace daño a sí mismo en el sentido de, yo, bueno, hemos avanzado en materia de ciberseguridad, pero cuando me hackean la cuenta, yo tengo que recurrir, no a los organismos que he fortalecido en mi país para luchar contra ese delito, o si no, tengo que recurrir al FBI. Entonces, Homero sale diciendo, tenemos al FBI ya investigando este asunto. Todo para colmar los titulares de los periódicos. Es mentira, señores. La prueba de eso es que inmediatamente ya, ya creo que, ya acaban de decir, no, ya recuperamos la cuenta, ya la recuperamos. Y ahora lo que sigue, la investigación del FBI, para dar con los responsables. Los responsables nunca van a aparecer, ustedes lo saben, ¿verdad? Nunca van a aparecer. CNN dice La noche del viernes fue hackeada la cuenta de ex de Twitter del presidente de la República, Luis Abinader. En un tuit traducido al portugués, hackeada por una cuenta arroba paris x96, dice Mira quién volvió. Ahí sale la foto de un de un hombre de color negro. Aunque la traducción aquí dice, porque fue en portugués, aquí la traducción dice que, CNN dice que, que decía Mira quién volvió, pero yo creo que era Mira quién está detrás. Bueno, en fin. Otro mensaje, ya es un mensaje obsceno, obsceno, que no voy a repetir por aquí. Pero, fíjense, son mensajes que nada tienen que ver. en un idioma portugués. Es decir, yo, estos hackers, que se toman la molestia de hackear a un presidente que es candidato para sencillamente poner estas estupideces. Bueno, lo que sí también esto, esto hay que tener cuidado también, señores, porque podría, podría ser también parte, ¿no? Para ser utilizado en cualquier pataleo, ya sea de del propio gobierno que se cree victorioso. Pero, recuerden ustedes que Jochi Gómez, hijo de un dirigente del partido de gobierno, estuvo varios meses como una especie de campaña preparando el ambiente. Que van a haber unos van a que unos hackers, que las elecciones posiblemente sean hackeadas y todo. Duró unos cuantos meses con esa campaña en las redes sociales. Incluso a mí, lo que más me llamó la atención de ese señor, yo decía, pero, si este señor está diciendo que contrataron a personas para que vinieran a hackear las elecciones el día de, ¿cómo es posible que nuestra procuradora de la República, Miriam Germán, no cite a este señor? No, a este señor lo dejaron que tuviera su campaña ahí preparando un ambiente que tú no sabías si era bueno. ¿Por quién va dirigido esto? ¿Esto está dirigido la oposición diciendo que el partido de gobierno hará fraudes o incluso es el partido de gobierno que está dejando que este señor diga esto para después culpar a la oposición? O sea, una ambigüedad total, pero lo que queda era en el pensamiento de la gente es que puede pasar algo en las elecciones, puede pasar un fraude electrónico, un hackeo. Y entonces ahora con el presidente diciendo esto de que me hackearon la cuenta, ahora está muy sospechoso. Pero miren hasta donde se atreven esta gente por jugar con con el pueblo dominicano a decir que el FBI está investigando que le hackearon la cuenta al presidente de la república. El FBI. Yo creo que Abinader lo que más quiere tener lejos de sí son agencias investigativas de Estados Unidos en estos momentos. Eso es lo que más lejos él quisiera tener. el FBI por Dios. El FBI lo que lo puede estar interrogando por otras cosas aquí que todos muy bien sabemos que es. Por eso si lo tuviera tuviese el FBI trabajando. pero en fin repito señores en el 2020 la misma cantaleta me hackearon la cuenta ahora yo creo que eso eso cuando digo a horas de las elecciones si las elecciones se abrían a las 5 de la mañana yo creo que fue a las horas de la noche del día anterior que saltaron con eso me hackearon me hackearon un WhatsApp por Dios vamos a ver pero esto es una estrategia que se usa vamos a ver ahora con que salta Abel Martínez en esto ahora en estas en estas horas para contrarrestar esa noticia del presidente de la república que ahora mismo está colmando todos los titulares de los periódicos y vamos a ver también con que salta el presidente Leonel Fernández lo importante es que ustedes sepan señores que todo todo es un juego todo es mentira y vamos la prueba no va a aparecer nadie no va a aparecer un responsable de eso para que ustedes vean el FBI trabajando en eso el FBI no va a poder encontrar los responsables que hackearon la cuenta del presidente de la república Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1